hola pibes y pibas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en las series de retos que se está picando bastante porque están mandando nada estos desafíos estos retos así que nada hoy estamos jugando como está en el título del vídeo vamos a jugar con uno de sensibilidad que lo mandó juana herrero algo así mandó este reto así que vamos a proceder a cambiarnos las opciones que nos quedó en 14 la vez pasada y ahora vamos a jugar en uno que encima nos dijo que quiere vernos sufrir así que nada ahora vamos a las partidas acá me metió en la partida de express ya dije este mapa los que me siguen desde antes ya sabrán lo que opino de este mapa pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a agarrarnos la escarache yo creo no a ver vamos a ver cómo me muevo ay 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 no 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 puedo moverme no puedo moverme me van a cagar matando tengo que ir como apuntando desde antes tengo que ir apuntando desde antes nomás ese es el problema vamos a ir moviendo a poquito ojo ojo nos quedamos nos quedamos que nos quedamos que nos quedamos que nos quedamos acá esa matamos uno matamos uno matamos uno sensibilidad no metas la sensibilidad no imagínate con eso ni en pedo hoy me salió compañero con esto sigue con esto destrozo mirá uy tremendo pollo me salió con esto destrozo mirá plumba no vamos a ver acá vamos a seguir apuntando y moviendo la mira de a poquito hay un chabón acá no creo que sí como 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 what the fuck barrichito no sé si me tendría que poner unas aturdidoras me vendría bastante bien para contrarrestar lo lento que me muevo que parece que anda aturdido todo el tiempo boludo ay por dios es muy raro jugar así me quedé trabado me quedé trabado what me quedé trabado no puedo mover a se me conectó el control con razón a ver ahora hola hola ahí va ahí va ahí va ahí va no había que desconectar el control boludo vamos por acá 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 no nos asustes así ¿Qué te pasa? está enfermo ese chabón boludo está buen igual porque es como que vas practicando allá a ir apuntando a donde está la gente tipo entras así apuntando ¡Ay! ¡No me puedo dar vuelta! ahí está que tiene un chabón atrás boludo y no me podía dar vuelta Tarda medio siglo en darse vuelta Y no hay nada encima para contrarrestarlo No le puedo poner Bueno, si le pongo No, no existe nada Listo O sea, si el chabón se mueve rápido No lo puedo matar Bien Pero nosotros necesitamos eso Somos bastante buenos Ahí lo vivimos a uno ¡Ay, por Dios! Necesito aumentarme la sensibilidad ¡Ya! ¡No! Bien Nos quedamos acá, nos quedamos acá, nos quedamos acá Nos quedamos acá campeando Que no tenemos que movernos A ver Ojo Bien, 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 bien Volvemos para acá ¡Ay, por Dios! ¡Qué difícil que está! Mira, acá no hay nadie Movemos para atrás Como podrá estar viendo Si es que no se quedó tildado Cuando se me desconectó Tarda un montón en girarse ¡Ay, te vi, te vi, te vi! Amigo, 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 amigo Lo que pega la cosa De tres tiros me mató Joder, va, dispara muy rápido Igual también es eso Vamos a venir así Apuntando ¿No ves? Ahora aguantamos acá un toque Porque no podemos flickear Así que Hay que ir de a poquito ¿No ves? De a poquito, de a poquito De a poquito Y vuelvo Te digo que está mejor Que el de catorce, ¿eh? ¡Ay, un chon, un chon! No puedo, no puedo moverme No puedo moverme Ahí está, boludo Pelea de manco ¿Será esto? Va, o sea Lo mío está justificado Tengo uno de sensibilidad Vos no Vos malo nomás Bien Vamos por acá Tenemos que intentar Si no también disparar Desde cadera Y tener la suerte De pegarlo en uno Ay, por Dios Dar una vuelta completa Es un suicidio, boludo Te agarra uno Que juegue bien Y chau Cagaste Ahí veo uno Nos mataron Van a venir por acá Uy, amigo Buenísimo No entiendo Yo no entiendo La verdad, boludo ¿Por qué me cagan Mataron tan rápido? Me parece que lo mataron Al compañero Bueno, ahí va Bien Vamos a venir por acá Vamos a arrullar Uy, sí, sí, sí Había uno ¡No! A ver si me pongo la PW No la tengo más, ¿no? Bueno, la MP7 Ahí con la MP7 Que es más fácil Disparar de cadera Ay, corre, corre, corre Corren, corre Este va a turdígaras encima Eso me sirve bastante Bien, 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 bien Me sirve, me sirve Acá hay gente Ahí No, no, no Ahora esperamos Esperamos acá Esperamos acá Esperamos acá Este es bueno La servicio La servicio Listo Soy yo Uuuuhu No, ¿y este? ¿Qué hacía ahí ese? Espera, espera Acá, espera Acá, espera Acá Ya Había que probar, ¿eh? En una de esas Uy, no viene compañero ¡No! ¡Me puedo dar la vuelta! ¡Por Dios! Amigo ¡Qué lento que es! No debería ni existir Boludo Esto O sea, ¿quién verga Va a usar una sencilla Tan baja? ¿De verdad? Nadie Nadie en este planeta Ahí te vi, te vi, te vi, te vi Vamos a perder la partida Creo Como si vamos así No, boludo Ahí sí, encima Ah, no, no Este está durísimo Durísimo No, por la puta madre Tenemos que ganar Tres kills Tres kills A mí me conviene esconderme Porque a mí me llaman a agarrar Y me destrozan Bueno, queda una kill Bueno ¡Catorce kills! Pero mejor que en las partidas normales Olvídate Me voy a poner sensibilidad A uno de ahora Además Te digo Nada, por ahora Vamos a una partida más Pero por ahora Lo que noto es que Se puede jugar Sí Se puede jugar Se puede jugar Pero Pero tenés un chabón atrás Y te caga matando Ya no hay chance No hay chance Que le hagas algo No hay chance Tipo alguna Nada Así que ahora vamos a la siguiente partida Acá nos metió a partida En el mapa de Nuketown Bueno, bueno Probamos con Sniper Oye, con Sniper También va a ser imposible No voy a poder moverme Boludo Voy a estar con la mira clavada en alguien Eh, cambiando de host Bueno No Ah, bueno, está bien No me dejó ni siquiera Agarrarme la clase A ver No, me quiero agarrar Sniper ¿Cómo, cómo? Eh Sniper Acá El mejor Sniper de la historia Te digo, no está tan Tan mal, eh No, está Durt, boludo Está Durt Mi gran amigo Durt Está Durt De ganar esto No hay chance De ganar esto Encima se quedó en el spawn Boludo ¿Qué onda? No, no No lo cambian Te digo, con Sniper Esto no está muy bien No está bien esto ¿What? ¿Estás terminando la partida? Chau No vamos No vamos A ver si me tengo una partida Que no esté Durt Porque si encima Te usan una sensibilidad Contra un chabón Que juega como un dios Y no pinta mucho No pinta mucho A ver acá Macri Gato Bien Uh, este te la es un 0 Creo Eh, una cosa satánica Y yo Acá, todo facherita Qué buen emblema que tengo, boludo Les puedo enseñar Si quieren hacer el emblema Este no es tan complicado Como otros Sinceramente Upa Está lindo de también I love haters Me gusta Este es horrible Estos camuflajes son horribles, boludo No pueden tener un camuflaje así Literal O sea, esmerense un poco Este también horrible 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 Está bueno Horrible 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 Buenardísimo Bueno Bueno Cac No, no, no Otro mapa, otro mapa Otro mapa No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Por favor No A ver si me puedo cambiar la racha rápido Ahí va O sea, al menos me saco esto, boludo Porque la órbita no me lo pienso sacar Con uno de sensibilidad Esa clase no la puedo terminar de crear Voy a poner ahí silenciador Y Desenfundado A ver qué onda ¿Qué tal pega esta armita? Te digo igual, eh Creo que me puede servir bastante Porque al tener muchas balas Puedo spamear como un loco Hay que ver nomás el recoil Porque si yo tiro todo para abajo así No sé si están viendo el controlcito Acá arriba a la derecha Si yo tiro para abajo No sé si se va a controlar Pero bueno, vamos a intentarlo Tenemos 300 balas para errar Y cuando morimos Nos dan otras 300 Así que Épico Épicamente Vamos a ver cómo dispara esto No se mueve ¿Cómo? ¿No se mueve? ¿Cómo? ¿What? A mí literalmente no se movió Un pelo Todos puyeron por ahí, boludo Nos cargan a mí solo La otra es spamear tipo de cadera Full Tipo, sin apuntar Disparamos y lo cagamos a brazos A mí vamos a hacer esa ¿No hay nadie ahí, boludo? Y a ver acá Uy, por si Ahí está, ahí está, ahí Amigos, ¿qué pega esto? ¿Qué pega esto? Ay, 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 ay Me clavaron en mi plazo Amigo Pega demasiado Pega demasiado Eh, voy a tener que hacer Un coso de clase para esta Está muy buena Muy buena Y me acabo de dar cuenta recién, boludo 8 años más tarde, más o menos ¿Dónde verga están? Tira ahí una ¿Te imaginas que le pego a alguien esa? Yo me voy a quedar acá, boludo Porque no tengo otra cosa para hacer Acá me apareció una Eh, UAV Me sirve, mirá, mirá Cómo carrega el equipo desde acá Con uno de sensibilidad ¿Cuántas personas hacen eso, eh? No, no, no Tiramos esto, sí Esto sí, para asegurar Hay que asegurar, hay que asegurar Nos sacamos la nuclear con esto ¿Te imaginas? La nuclear con uno de sensibilidad Bien, ya vamos Cuánta 6 kilos Nos sacamos la nuque Olvídate Ahí te vi a vos ¡Hala mierda! Pega demasiado posta, eh Fuera de joda Pega demasiado Yo me voy a quedar campeando Toda la partida, eh Sépanlo Encima la mira está bastante buena Está bastante buena Está bastante buena la mira No atraviesa, boludo Nada Asomate No, no, ni por atrás Lo presiento, lo presiento ¡Ah! Amigo, me cagué todo Mira, mira Cuchillo Plamba Y me agarró mi arma Cabeza de verga, boludo Conseguite la tuya Conseguite... Y ahora el compañero Se agarró mi arma Pero no dejen de robarme La clase, chicos No está tan buena ¿Me estás cargando? ¡Ahora también se puso esa arma! No, no, no Muy épico, muy épico Muy épico todo Que se ponga mi misma clase, boludo Es tipo Legendario Ya no nos damos media vuelta Hijo del diamo Ahí te vi Ahí te vi No se mueve nada encima Está buena Bueno, no tengo que controlar Me van a venir Sí, me está enrollando Voy a tirarme acá Me va a ser el boludo Uy, soy buenísimo Soy buenísimo Ahora vamos acá Nadie Acá Nadie A vos te vi No me podés matar Soy main A metralladora pesada Te decía Nos está apoyando uno A ver si el compañero lo mata Creo que lo mató Sí Muerto otro Amigo, por Dios Él es más cagón Porque tiene buscador de blancos Yo no 11 kills, boludo Estoy muy picado Mira, tiro esto Le pego a alguien Acá Voy para arriba Ahí va Mira, mira, mira eso Mira eso Chiquetero Chiquetero No, no, no No, no Es una gente Debe estar preguntándose Por qué carajo Voy tan lento No sé, boludo Va a pensar que tengo hacks O algo raro Están todos ahora Con las otras llagras pesadas, boludo Amigo De verdad No me podés usar La misma clase que yo O sea Ténete un poquito de respeto Ténete, ténete Un poquito de cariño ¿Eh? O sea La uso yo Listo Bueno, lo usé No sé dónde carajo Me dispara No sé dónde carajo Me dispara Desde el fondo Ok, vamos a tirar Uy, va Nos tiraron justo una Una de estas Uy, va Dos, dos, dos Nos tiraron dos, boludo Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Escuché pasos acá Escuché pasos, creo Me tiro ¡Ay, una Claymore! Y una Bones Sin Betty Usando una Claymore Ah, por suerte Mirá, el juego me quiere Y me pone acá siempre Ahí te vi Y nos agarramos esta Ahora Vamos a ver qué tan buena está A ver si Esta está mejor Que la otra Y yo diría Y yo diría que un poquito Mejor va a estar Amigo, amigo, amigo Muy tóxico esto Media vuelta No hay nadie Nos van a aparecer acá atrás ¿No? Al parecer no A ver acá otra vez Nadie Nos vamos a media vuelta Amigo, no veo a nadie ahora ¿Qué se fueron de la partida? Y vi otra ahí arriba A ver, ya lo mataron todo Boludo, lo están refunando A ver acá Bueno Partida ganada Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse A este desafío Como pueden ver Sigo teniendo la sensibilidad Uno Así que nada Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan Pongan más desafío Dale O sea, no sean orativas ¿Tenía hacks este chabón? No sé Bueno Y nos vemos En el siguiente video Chau, chau Guau Chau 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 Gracias por ver el video.